eso se llama distribución de cargas si yo tengo dos resistencias en paralelo la corriente va a viajar vamos a seguir dibujando está bonito así por ejemplo si yo tengo por acá excelente es que que nivel que es trabajo con gente que sepa ahora si hay gente que sabe aquí yo tengo aquí un circuito donde va a pasar por acá una corriente si aquí tengo un amperio y estas dos resistencias son iguales debería pasar medio amperio por acá y medio amperio por acá entonces ven para que se utilizan estos circuitos por ejemplo no es igual poner una resistencia una sola que pueda pasar por ella un amperio y disipe tanta potencia son un amperio aquí son 12 12 vatios imagínense ustedes 12 vatios a que pase nada más 6 vatios por esta y 6 vatios por esta entonces esto se llama circuito divisor de corriente por eso se llama divisores de corriente y los utilizamos por esto mismo porque en algún momento yo quisiera que no pase toda la corriente solo por esta sino que pase una cantidad por esta una cantidad por esta posiblemente para fabricar una resistencia de 12 vatios ocupa una resistencia enorme con un disipador ocupa una resistencia con bobinada con una protección de cerámica XXX pero estas las puedo poner de montaje superficial entonces mejor utilizo esto eso sería alguno de los casos eso es pensando en consumo de corriente pero generalmente en los circuitos se utiliza mucho el divisor de corriente para muchas cosas no solo para esto el divisor de corriente sirve por ejemplo para para que un circuito X se active o se desactive cuando está trabajando solo una resistencia hay una corriente cuando trabajan dos hay el doble de la corriente entonces ahí puedo hacer que yo haga que un circuito se active o se desactive la corriente se sabe que un circuito esta es 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 que un circuito se va auana la corriente Gracias por ver el video.